Realmente es un milagro de roctubre, todo por gusto está aquí, los conocidos y los nuevos, excepto, lo siento amigo, bien, cantaremos cuatro canciones, así que comencemos con la ciudad es nuestra, yo quiero cantar la nueva, en serio, creo que no la hemos ensayado lo suficiente, solo, eso es lo que hace, 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 eso es lo que hace,